Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a este canal. Bienvenidos a Death Stranding. Vale, ya nos salen los primeros mensajes de error de conexión. Estamos jugando en la campaña, digamos. No estamos conectando en la versión online. Estamos ajustando, a ver, brillo de pantalla. Vale. Vale, ahí estamos. La de la izquierda no se ve. Vale. Fecha de nacimiento. Nacimos en el noveno mes, el octavo día. ¿Es tu cumpleaños? Confirmar. Se ha observado mayores niveles de habilidades DUMs en las personas nacidas bajo algunas constelaciones. Como cáncer, pisciciones, pisciciones... No sé qué me quiere decir con eso. Ok. Vale Era únicamente el logo de Kojima El inicio de la marca de Kojima La cuerda y el palo son dos de las herramientas más antiguas de la humanidad La cuerda servía para traer lo bueno y el palo para alejar lo que no nos gustaba Fueron los primeros aliados que inventamos Donde había gente estaba la cuerda y el palo Exacto Denawa de Kobo Abe Una vez se produjo una explosión Un estallido que dio lugar al espacio y al tiempo Una vez se produjo una explosión Un estallido que puso un planeta en órbita en ese espacio Una vez se produjo una explosión Un estallido que originó la vida que conocemos Y entonces llegó la siguiente Pedazos gráficos Ostras La música La sensación Me cayó porque creo que estropería Este maravilloso paisaje Y las sensaciones que hay Detrás de esta música No te preocupes 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 increíble 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 ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Gracias! Ya estamos controlando al personaje ¡Qué fuerte! Vale, no estamos iniciando sesión Vale ¿Qué tenemos que hacer? Quitar Uy, no me quiero caer por ahí Podemos saltar Subir Escaneamos Uy, 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 uy Vale, mantenemos el equilibrio Oye, de momento los controles Me están gustando Porque están siendo bastante Vale, tenemos algo por ahí, creo Carga perdida, vale Llevar a la espalda Vale Ya podemos irnos Vale Corremos Es increíble Yo no sé si podéis apreciar en un vídeo igual que yo A ver, saltar Vale, no tiene mucho sentido hacer eso Escampe Vale, ok Vale, ok Vale, ok Vale, ok Vale, ok de verdad es precioso no sé en qué mundo pero la originalidad de la mente de este señor es increíble como envejece sin duda es un mundo enigmático como poco es un mundo que diría yo que pone la piel de gallina pero no, es peor que la piel de gallina ostras, que es eso alguna criatura invisible ala, pero por donde va crecían las cosas, ¿no? crecian y se vuelven a morir no entiendo muy bien pero no la atropellamos bueno, tiene como manos humanas, ¿no? por lo menos y es un poco prehistórico, ¿no? por lo de las pinturas rupestres bueno, ya vale de humor malo yo y y y Se va ¿Ves? Es como crece No sé muy bien de qué va Increíble ¿Ves? Es tremendo Como una lenta agonía Que parecen tener los personajes ¿Ves? 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 El prólogo Lágrimas. Alergia a Quiral. Veo que tienes Dooms como yo. Tengo el factor de extinción. Pero tú me ganas. ¿Cuál es tu nivel? ¿Los ves, no? No, pero lo siento. Nivel dos entonces. ¿Qué haces aquí? Intentar no mojarme. Igual que tú. El declive ha parado. Me llamo Fragile. Sí, he oído hablar de ti. Ah, sí. Sam Porter Bridges. El hombre que reparte. ¿Quieres? Un criptóvio al día del declive te salvaría. Es muy raro todo. ¿Trabajarías para mí? Debe de ser duro estar solo. Sí, creía que Fragile Express tenía mucha gente. Muchos traidores. Ya no quedamos muchos, salvo alguna gente honrada. Y además... Tampoco queda mucho de mí. Me mojé casi entera. No te puedo ayudar con eso. Hago entregas. Ya está. Despacho central de Bridges. Contratista independiente, Sam Porter Bridges. Receptor a la espera de entrega. Vas a la ciudad. Ten cuidado. Esas cosas volverán pronto. Bueno, gracias por la información. Porter. Sam Porter. El declive acelera todo lo que toca. Pero no puede llevárselo todo. El pasado no desaparece. Hasta pronto. Sam Porter Bridges. Esa mujer como desaparece. O sea... Sí. Sí, sí, sí. Aquí nos quedamos. Vamos a controlar creo que ya el personaje. Vale. Paramos un segundo. Entrega una o varias remesas de drogas inteligentes. Bueno, antes que nada... Opciones... Ajustes de... Gráficos. Vamos a ponerle un límite. En 60. Sincronización vertical. Vale. Vamos a ponerlo todo muy alto. Todo muy alto. Vale. Confirmamos. Vale. Esto ahora mismo está todo en altísimo. Vale. Espérate. Vamos a pensar cómo llegamos ahí. Creo que hay que irse por aquí. Porque por ahí no tiene pinta de que podamos llegar. Vale. Medidor de sangre y resistencia. Vale. Oh, oh, oh. Vale, vale. Hay un ciervo aquí. Ah, el ciervo que creo que se cayó antes. Ahí la musiquita flipas. Vale. Como luchamos contra la corriente y todo. Es increíble. Vale. 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 Hay que ir para allá, pero me llama la atención lo que hay. Vale. Vamos a ver. Aquí cuesta arriba. Vale. Si podemos escalar. Ostras, qué difícil. Vale. Que sí. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a ver qué tenemos ahí arriba Me mola la música que nos acompaña ¡Uy! que casi me voy ¿Me dejo caer alguna vez? No, porque a lo mejor daño Le daño a él, daño las cosas Y creo que ya nos caeremos Cuando toque Madre mía, la carga ya Vale, antes de llegar ahí Creo que nos queda algo ¿Por qué de repente se puso esa musiquita? Vale Madre mía Madre mía Llegamos ya fastidiados a hacer la entrega Entregar carga solicitada Puedes seleccionar entrega parcial para enviar tu carga actual y volver con el resto cuando puedas Cuando la carga enviada alcance o supere los requisitos Podrás marcar el encargo como completado Entonces es carga parcial Vale Vale No entiendo muy bien Vamos a hacer la carga Llevamos 120 kilos Seleccionar Confirmar Vale, ahora sí ¿Por qué has tardado tanto? La leyenda no puede llegar tarde Esperé a la tormenta Perdí la moto y parte de la carga Parece que lo has pasado mal Vas con retraso, pero La carga está bien Muy bien Hasta la próxima Vale Calificación A Calificación A Perfecto Siguiente Perfecto Calificaciones Prioridad 1 Prioridad 1 Prioridad 1 No me dejan descansar No me dejan descansar Me explotan Hideo Kojima Hideo Kojima Hideo Kojima Igor, eliminación de cadáveres Sam Porter, supongo Vale, no te va el contacto Leí que tenías alguna fobia ¿Eliminación de cadáveres? ¿Qué ha pasado? Mira, tenemos que irnos, te lo explico de camino Vamos Echa un vistazo Tiene cita con la incineradora ¿Hace cuánto que palmó? No lo sabemos muy bien, pero yo diría que más de 40 horas ¿No estaba en cuarentena? Estaba sano, se suicidó Madre mía Suerte que lo hemos encontrado Lo pusimos en hielo, pero a saber cuándo se necrosará ¿A dónde lo lleváis? Hay una incineradora al norte La ruta está enfestada de EV ¿No puedes usar otra? Ojalá pudiera, pero no hay tiempo Pues incinera aquí mismo, al pobre diablo ¿Y emitir tantísimo quiralio tan cerca de la ciudad? Imposible Es mejor que intentar ir a la incineradora Eh, lo lograremos Solo necesitamos a alguien como tú, con Dooms ¿Dooms? ¿Qué son los Dooms, tío? Vale Creo que eso es Ya está en las primeras fases de la necrosis Démonos prisa o explotaremos ¿Entonces qué? ¿Contamos contigo? Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter Es Sam Solo Sam Y no detecto EV Los percibo Por eso estamos preparados Un BB Bridge, ¿eh? Contigo y con su ayuda nos iremos anticipando a sus movimientos Que mal cuerpo se me pone siempre Bueno, es que te conectas al otro lado A mí también me pasa ¡En marcha! ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Es el mundo de verdad o qué es esto? ¿Es 2300 o qué es? O sea, no entiendo qué es ¿Es el mundo en el futuro? ¿Es un apocalipsis? ¿Es un mundo distópico? ¿Es un apocalipsis? El mundo era diferente cuando yo era niño Esto era un país Todo el mundo iba donde le salía de las narices No hacían falta portadores como tú Había autopistas, aviones ¡Joder! Si hasta podías visitar otros países. Ahora cuesta imaginarlo. Como ves, el Death Stranding se ocupó de muchos. Estamos jodidos, bien jodidos. Y a los que tuvieron la suerte de sobrevivir se los llevó en el clima. Luego aparecieron esos bichos de la playa. El mundo de los vivos y el de los muertos mezclados. La gente empezó a trincherarse en las ciudades. Y a poner a los portadores como tú en un pedestal. La leche. Un arcoiris. ¿Eso es malo? ¿Dónde está la incineradora? Este va a reventar. ¡Mierda! Hay que acortar a través de los EV. No sabía que eso era malo. Vale, ¿en qué nos hemos metido? ¿En qué nos hemos metido? El motor no va. Esos capullos nos tienen donde querían. Sácanos de aquí. Sam, ¿puedes ver algo? Sí, a ti cagado en los pantalones. No, nada. Este mebé debe de estar malo. ¿Alguna? ¿Ya funciona el motor o qué? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Papalos! Espera. ¡Papalos! ¡Papalos! ¡H monterse! ¡Papalos! 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 ¡Suscríbete! Vale, ¿qué le pasa al cadáver? Y creo que el chofer no ha sobrevivido. Está envejeciendo, vamos. ¡Sum! ¡Calla, pobres piras! ¡Ostras! ¿Es un juego de terror al final o qué es esto? O sea, es que no. No hilo muy bien. ¿Qué fue eso, tío? ¡Estamos rodeados! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Perdona! Madre mía, Dios mío, ¿qué es esto, eh? Madre mía, Dios mío, ¿qué es esto? ¡No se disparó al final! ostras tío qué fuerte llévate el arma también por favor ¿Ataque a los titanes o qué es esto? es muy raro esto es muy raro es muy raro es muy raro esto es muy raro vale creo que hasta aquí casi todo lo del trailer ya salió casi todo lo de la playa no 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 qué fuerte qué fuerte no 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 muy bien con los colores, el negro de las ballenas los chacales, no sé cómo se llaman hay de todo, orcas tiburones a la agüita que nos vamos ¿cuántos USB tenemos? yo tengo uno que es idéntico a los que él tiene en el cuello ¿qué tenemos que hacer aquí? estamos varados por el agua y estamos yendo por aquí acercar repatriar joder 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 bebé 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 ¿me escuchas? ¿me escuchas? soy papá es tremendo es tremendo es tremendo es tremendo esto es tremendo es tremendo es tremendo la originalidad la originalidad que tiene este título y llevamos nada una vez hubo una explosión un estallido que originó la vida que conocemos y entonces llegó la siguiente una explosión una explosión que será la última toma ya medidor de sangre y de resistencia el escáner de carga la repatriación es decir puede volver a ir desde un lugar llamado la grieta después de morir si acabas allí sigue el hilo para guiar el alma de Sam hasta su cuerpo y traerlo de vuelta cargas perdidas entonces encontrarás carga de entregas abandonadas repartidas por el terreno sin entregas estas cargas en su destino previsto y en buenas condiciones aumenta tu popularidad vale el centro de gravedad de Sam hay varios factores que pueden afectar el centro de gravedad de Sam si hemos visto que algunas cajas por mucho que las pusiéramos en la espalda pues hacen que en cuando vemos un mal giro se vaya para un lado o para otro inercia al moverte más rápido aumentará la inercia de Sam y será más difícil pararlo no obstante esto también puede resultar útil para lograr que avance a mayor velocidad correr el medidor de aguante si se vacía por completo Sam será incapaz de llevar la carga descansa antes de que ocurra esto vale, tenemos que medir todo atravesar ríos el esfuerzo necesario para atravesar un río depende en gran medida de la profundidad y el caudal la velocidad mantener el equilibrio en un río vale yo creo que hemos leído bastante vamos a renovar ya la partida y vamos a ver un poco que es lo que nos depara hola hola Sam me suenas de The Walking Dead solo pasa por apocalipsis este hombre bueno ahora está en prison break y por qué está llorando por qué se despierta llorando Bridget episodio 1 vale Bridget al parecer puede ser el bebé ah estás despierto uff dime qué se siente al volver al mundo de los vivos tranquilo soy médico mira quién es bueno forense originalmente me llaman Deadman la muerte me es familiar no como tú claro a pesar de mi nombre realmente nunca he muerto ah yo no haría eso no soy un experto pero te aseguro que es por tu propio bien mira soy un prisionero no son esposas son dispositivos muy avanzados que nos mantienen conectados como ya si Bridget es la mejor esperanza para para el futuro Guillermo del Toro la extinción si lo prefieres ya dónde estoy qué hora es mírame prueba a apretarlo contra la piel de esta forma tranquilo eso es que tu cuerpo tiene una buena conexión con el brazalente mira estos te monitorizarán las 24 horas es decir nosotros para ayudarte qué cojones dos días durante este tiempo nos hemos tomado la libertad de recoger muestras de tus fluidos eres un repatriado lo que te convierte en alguien muy especial qué ha pasado con el despacho central 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 quedó destruida durante la aniquilación fin de la partida ese lugar es un cráter los únicos que sobrevivisteis fuisteis tú por motivos obvios y tu bebé bridge roto está bien debemos eliminarlo ya no funcionaba ya no servía y hemos perdido a todo el mundo a los de eliminación de cadáveres a mi equipo la sede todo gredefort todo el mundo en central node city estamos en la base de capital node city ahora o debería decir en nuestra nueva sede sadberry parecía la opción más lógica pero el equipo de implementación se ha visto diezmado y no hay mucho que puedan hacer en solo dos días aquí todo es un desastre por suerte el director y sus asistentes no estaban en la ciudad la cadena de mando permanece intacta odio decirte esto tan pronto pero tengo un trabajo para ti otra vez me hace mucha gracia también las latas de monster se repatriaron y de que es la otra marca de una mujer en una cueva ya veo afénfosfobia afénfosfobia no me extraña que estuvieses ahí solo donde nadie te tocase intentaré tener más cuidado Sam el trabajo es una entrega urgente creo que es el miedo a ser tocado o algo así hace infosfobia presidente de estados unidos no existe te refieres a la alcaldesa de central not no 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 a la alcaldesa no estados unidos sigue vivo la presidenta tiene cáncer en fase terminal está muy avanzado pero hay tiempo porque yo no mira Sam haz lo que te pido y te prometo que todo cobrará sentido hazlo tú es que en realidad no estoy aquí estoy en México este es solo un quiragrama y aquí llegan las lágrimas una reacción alérgica a la transmisión quiral en realidad estoy en el ala de aislamiento en el edificio triangular inmenso ah aquí tienes la morfina por la presente britches contrata formalmente a Sam Porter venga ya ahí tenéis morfina ¿de qué va esto? dime la verdad la verdad Sam es que la última presidenta de estados unidos quiere verte en persona ¿de verdad te vas a negar? vale estamos en estados unidos muy bien te veré en el ala de aislamiento te veré en el ala de aislamiento te veré en el ala de aislamiento antes de que estos audios te veré en el ala de aislamiento hay un ala de los ala de aislamiento Vale, perdón, que se me ha olvidado la mercancía. Vale, primero quitar, quitar, equipado. Entrega para Sam Porter Bridges. Solicito transporte de morfina en aislamiento para administración inmediata a la presidenta. Vale, se puede orinar y lo intenté hacer ahí. No, ahora no puedo. Mira el mapa del brazalete si te pierdes, Sam. Vale, el mapa. A ver, mapa, ok, Sam, morfina. Tengo que ir a la derecha, vale. Tengo que ir para allá. Estamos yendo bien, ¿verdad? Vale, ahora es imposible que se caigan, que haga así. Vale, a ver si lo podemos marcar. Colocar marcador. Colocar marcador. Los encargos de una función de presionar el... Ok. Bueno, no me entierro muy bien, así que vamos a... Modo brújula, vale, está ahí. Pues vamos a ir corriendo. A ver qué nos dé por ahí. Ya nos han quitado la musiquilla, nos han quitado todo. Esto ya sí parece un barrio... De toda la vida. Central Node no solo estaba a Bridges. También era la sede del movimiento reconstruccionista. Si la presidenta no hubiera necesitado tratamiento especial, no se habría marchado. Y si ella no se hubiera marchado, nosotros tampoco. Vale, nos hemos quedado congelados. Efectos del siglo... 22, 23... No sé en qué siglo estamos. No sé qué pasó ahí. Fallos del juego, tal vez. Me está mirando mal. Dice, ¿qué carajo haces? Vale. Ok. Bridge. Bridges. Pues eso. Vamos a ir dejando también el capítulo, en cuanto podamos. Sus constantes vitales siguen la misma tendencia. ¿No va a recuperarse? Por lo que veo, no. Deberíamos comenzar a preparar. Sam. Soy yo, Deadman. Perdona, fallo mío. No quiere que le toquen. Me temo que el estado de Bridget ha empeorado. Gracias. Esto le calmará el dolor. Y así podréis hablar antes de que llegue el final. ¿El final? La primera y última presidenta de los Estados Unidos. ¿No te acuerdas de ella? No, es la primera y la última. No vas vestido para un reencuentro. Quítate eso antes de entrar. Vale. Morfina. El encargo. Entrega completada. Nos dan más puntos. Ok. Nivel de conexión. Vamos a saltarnos todos rápidamente. ¿Cuánto hemos tardado? ¿Cuánto hemos jugado? Ya una hora. Ya llevamos una hora de juego. Ala de aislamiento. Despacho presidencial. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Es la mano derecha de la presidenta. El director de Bridges. ¿Tai Hartman? Ah, trabajaste con Bridges I. Bueno, entonces sobran las presentaciones. ¿Tai Hartman? ¿Cuánto haces, Sam? ¿Diez años? Míranos. Dos raritos inmortales reunidos así. Sí, bueno. Me alegra verte. La presidenta espera. ¿Qué? Es tu madre, Bridget. No está nada bien. Pero seguro que te reconocerá. Uf. Mira, yo creo que la mascarilla es una de las cosas para ahorrarse trabajo y no poner, digamos, no hacer los gráficos de la voz. Es decir, mover la boca. A esa parte me refiero. Igual que esta señora. Os dejaremos a solas. A ver. ¿Qué es lo que pasó? Sam, sabía que volverías. ¿Va todo bien? Pobrecita. Sí, ya sé que me odias. Amelie. ¿Amelie? ¿Sabes qué? Amelie se fue al oeste. Tarzó tres años en cruzar. Intenta reconstruir el país. Sigue empeñada en eso, ¿eh? Yo quería enviarte a ti, Sam. El tiempo se acabó. Ayuda a Amelie. Te necesita. ¿Puedes ayudarnos a reconectar? Todos juntos de nuevo. Sam, si no nos unimos otra vez, la humanidad no logrará sobrevivir. No necesitamos un país. Ya no. Que sí, solos no hay futuro. No, el país ya no existe. Bridget, ya no eres la presidenta de nada. Sam, escúchame. Escúchame. Por favor. ¿Qué haces? Sé que vas a ayudarme. No, yo... Te quiero, Sam. Te estaré esperando en la playa. Uff. Uff. Señora presidenta. Oh, no. Oh. Vale. Madre mía. Doctor, necesitamos ayuda. Que venga todo el mundo. Está en parada. La metiendo 50. No responde. Aguante. Señora presidenta. ¿Qué haces? Aguanta. La perdemos. Uff. Uff. No entiendo de qué es la mancha esa negra. No entiendo de qué es la mancha esa negra. Vale. Era todo holograma. Mira. Nadie puede saber que la presidenta ha muerto. Si llega a saberse, será el fin de briches. Lo que ha pasado aquí no saldrá de esta habitación, entendido. Sí, director. Pero está el asunto del cuerpo. Sin la eliminación de cadáveres... Eso no será problema. Ya se encarga Sam. Sam, antes de morir, la presidenta contrató tus servicios. ¿De qué estás hablando? Como miembro de briches, nos ayudarás a reconstruir Estados Unidos. ¿Crees que puedes reclutarme, como intentó ella? Como hizo ella. Mira tu muñeca. Si eso no es un símbolo, no sé qué puede ser. Director, el cáncer se había extendido por todo el cuerpo. Los órganos no se pueden trasplantar. Y no hace falta hacer la autopsia. Debemos quemar el cuerpo antes de que se necrose. De lo contrario, este lugar se convertirá en un cráter. ¿Qué queréis, que era? Ahora mismo no tenemos portadores. Y las personas con las que trabajaste están muertas. Pero hay que incinerar a la presidenta. La carretera de Capital Not City a la incineradora fue dañada por el vacío. Ahora el único camino es a pie, por las montañas. Pero la densidad quiral se sale de la escala. Tiene que haber, EV. Un trabajo para alguien. Con Dooms. Un repatriado. Para mí. ¿Por qué? Sam, ya estás de servicio. Hazlo ya. Sam Porter Bridges. Ya vamos comprendiendo un poco la historia por donde está yendo. Hala de aislamiento. Entrada subterránea. ¿Tenéis un momento? La presidenta Estran creía en el reconstruccionismo. Trabajó incansablemente para que la nación se recuperara. Y sin ella, ni siquiera existiría Bridges. Se merece un funeral con todos los honores. Pero no podemos dárselo. Si muere, América muere. Sin ella, Bridges dejará de desistir. Escucha. Hay que realizar la incineración con la máxima discreción. ¿Y si lo logramos luego qué? ¿Quién ocupará su puesto? Asúmelo. Se acabó América. Sam, América aún no ha muerto. Él ha dicho que muere si Bridges muere. La habremos perdido. Pero América sigue siendo digna de la presidencia. ¿Cómo dices? No entremos en detalles. Lo importante es que vamos a culminar la obra de tu madre y reconstruir América como ella quería. Esa es la razón de ser de Bridges. Da el primer paso, Sam. Y lleva el cadáver de la presidenta a la incineradora. Si no nos unimos de nuevo, la humanidad no sobrevivirá. No quería enviar a nadie más, Sam. El tiempo se agota. Te quiero, Sam. Te estaré esperando en la playa. ¿Qué movida? La planta está al sudoeste. No te olvides de que atravesarás el territorio de los EV. Construimos la incineradora en las montañas para que la materia quiral del humo no alcanzara la ciudad. No será fácil llevar el cadáver hasta aquí. Gracias. Cuidaremos de ti en todo momento. Si surge algo, te apoyaremos por medio del brazalete. Pues si, aquí comienza nuestra aventura. Señores y señoras, muchas gracias por haber compartido este primer vídeo de Death Stranding. Sin duda, de momento la historia me está pareciendo interesante. Va bastante misteriosa. O sea, quiero saber más de qué va esto. Así que vamos a descubrir poco a poco este fascinante mundo y vamos a descubrir los misterios que hay detrás de cada cosa rara que pasa aquí. Que pasan muchas cosas raras. Bueno, es la mente de Hideo Kojima. Ya sabemos que es un loquillo. Y después de su salida de Konami, pues ha sorprendido al mundo haciendo de lo que todos digamos ir de un punto A a un punto B en un videojuego pues era lo que más nos cansaba o lo que más nos disgustaba pues ha hecho un juego basado en ello digamos con esa métrica pero sin duda Samsung menudo titan pero sin duda ha puesto tanta originalidad que se ha ganado respeto de todos. Más allá de que te guste o no te guste el juego hay que ser también objetivos. Así que muchísimas gracias por todo. Nos veremos en el próximo video que espero que no tarde tanto como este. Hasta luego.